¿Estas listo para adentrarte a un mundo de terror y misterio? En este vídeo conocerás la historia de Andrés, un sacerdote exorcista del vaticano, que se enfrenta a su desafío más oscuro y aterrador, cuando un periodista escéptico lo desafió a demostrar la existencia del demonio. Andrés acepta y se adentra en un mundo de posesiones y fuerzas sobrenaturales que desafían la explicación, ¿será capaz de enfrentar a las fuerzas del mal y proteger a sus seres queridos o caerá presa de su propia lucha interna? Prepárate para adentrarte en un mundo de obscuridad y terror que te mantendrá en vilo hasta el final, no te lo pierdas si te atreves. La siguiente historia que quiero contar, está basada en hechos reales. Mi nombre es Andrés, crecí en una familia profundamente católica y tuve una infancia normal. A partir de los 16 años, sentí la inclinación por la vocación religiosa. A pesar de haber nacido en una familia humilde, logré entrar a un seminario. Después de 10 años de estudio, fui ordenado a sacerdote. Inmediatamente viajé a Roma, ya que me ofrecieron una beca para estudiar en la escuela oficial de exorcistas del Vaticano. Desde siempre, he sido un hombre muy devoto. Por lo tanto, siempre asumí como una verdad la existencia del demonio, de la brujería y demás fenómenos sobrenaturales. Mientras ejercí mi carrera como sacerdote exorcista, acumulé una vasta experiencia y un gran conocimiento sobre el exorcista. Ya era un personaje reconocido en el ambiente eclesiático. Por lo tanto, recibí a muchos periodistas que me hacían preguntas sobre temas de índole sobrenatural. Un día recibí en el despacho de la parroquia, donde trabajaba a una joven y hermosa periodista italiana, de nombre Diana. Esta mujer tenía unos hermosos ojos claros y cabello castaño. Ya era notable mi fama como exorcista en el Vaticano. Por lo tanto, ella quería hacer una nota sobre mi trabajo en el periódico para el que trabajaba. Yo le relaté varias experiencias sobrenaturales que me ocurrieron en exorcismos. Pero después de la entrevista, ella me aclaró que no creía en ningún tipo de manifestaciones espirituales. Yo le propuse que me acompañara a uno de los rituales de exorcismo que debía realizar en esos días. Ella aceptó, pero me aclaró que ella pensaba que las personas que desean estar poseídas tenían serios trastornos mentales. A pesar de esto, yo insistí en que la existencia del demonio, y la batalla espiritual que los sacerdotes emprendemos contra él, es real. A la semana siguiente, tuve que atender a un joven campesino que fue poseído por un demonio. Después de un ritual de espiritismo, con la tabla Ouija, este joven hablaba lenguas extrañas, tenía fuerza sobrenatural, y podía adivinar las cosas antes de que sucedieran. También tenía la capacidad de leer las mentes de las personas. Estos son rasgos clásicos en una persona que está poseída. Enseguida, yo inicié con las oraciones habituales, y cuando pregunté al demonio su identidad, él me contestó que era Belzebú, uno de los más poderosos de la jerarquía infernal. Yo no me inmuté, ya que tenía experiencia en tratar con casos de posesiones bastante pesados en los que se manifestaban demonios muy poderosos. Diana, armada con una cámara pequeña y una libreta, anotaba muy atenta todo lo que iba ocurriendo. A medida que transcurría el ritual del exorcismo, este joven retorcié a sus extremidades, lanzaba fuertes alaridos de dolor. El demonio que lo poseía me dijo, ¡Cablito sacerdote! Yo sé que no eres tan santo como apareces, y pronto dejarás de servir a Dios. Yo le ordené al demonio que se callara, en el nombre de Dios. Porque la primera norma que debemos tener en cuenta, los exorcistas, es que con los demonios no se puede hablar. A ellos hay que expulsarlos con la palabra del Señor y la fe. Eso fue lo primero que me enseñaron en la escuela del exorcista. Al final de una fatigosa jornada de oración, el demonio dio un fuerte alarido. Al parecer, había dejado en paz al muchacho. Al salir de la casa, desposeído, Diana me dijo lo siguiente, Padre Andrés, estuvo muy bueno el show. Y yo le contesté, ¿De qué me hablas mujer? Ella en eso me dijo, Es claro que este muchacho no estaba poseído por ningún demonio, sino que sufre un clásico caso de esquizofrenia. Yo le respondí, Es normal que los escépticos y los médicos siempre digan eso, pero tú no dirías lo mismo si te enfrentaras cara a cara con el demonio. Ella es voz una leve sonrisa, y se despidió de mí, diciéndome que seguramente se iba a ganar un premio por su reportaje sobre mi trabajo. A la siguiente semana, el ritual del exorcismo fue mucho más fuerte, a tal punto que yo pensé que el muchacho moriría en medio del ritual. El demonio se carcajeaba, diciéndome mentalmente, Yo conozco tu secreto, mi estimado sacerdote. ¿Te has enamorado de esa mujer? Una vez más, ordené al demonio que se callara, y le dije que él no conocía mis secretos, porque el único que conocía mi conciencia y mi corazón, era Dios. Sabía que tenía que prepararme para la última batalla, ya que si no hacía algo, pronto era muy posible que el Vaticano me quitara la autorización para realizar el exorcismo. Suspendí el exorcismo por dos meses, mientras pensaba en la mejor manera de realizar el ritual, para expulsar de una vez el espíritu inmundo. Diana y yo nos pusimos una cita en la casa del poseído, para seguir con su reportaje, y yo con mi trabajo. El viernes 13 de mayo de 1991, día de la Virgen de Fátima, me preparaba para realizar el último exorcismo. Tomé mi crucifico y mi rosario en la mano. Inicié el ritual rezando los misterios dolorosos, ya que esto causa un gran tormento de los demonios, porque Cristo los venció en la cruz, y como era un día especial dedicado a la Santísima Virgen, le pedía a ella su asistencia en el ritual, para poder expulsar definitivamente el demonio que atormentaba a este joven. Durante el rosario, este joven hablaba en lenguas absolutamente extrañas. Se retorcía, lanzaba frecuentes alaridos, parecidos a ruidos de animales. Tomé mi crucifijo y se lo puse en la frente. Inmediatamente se le abrió una llaga maloliente y dolorosa. Lo rocí con agua bendita y gritó, como si lo hubiera lapidado. Diana contemplaba estupefacta el ritual, ya que nunca había visto semejante cantidad de fenómenos extraños. Seguía grabando con su cámara, mientras al mismo tiempo, sostenía una pequeña libreta, en la que llevaba una bitácora del caso del demonio. Me gritó, diciendo, voy a quitarte la máscara maldito cura, tú no eres fiel a Dios, porque te has enamorado de esta mujer. Yo le ordené al demonio que se callara y di por terminado el exorcismo. Diana, guardando silencio, se retiró del lugar. Al día siguiente, yo fui a confesarme con el señor obispo. El clérigo me pidió que fuera sincero con él y le dijera si en realidad estaba enamorado de la periodista. Yo le dije que sí, y que a mi conciencia estaba mortificada por ello. Él me respondió que los sacerdotes no dejamos de ser hombres cuando nos ponemos la vestidura sacerdotal. Me aconsejó que me fuera unos días de retiro. Me dijo, debes hacer discernimiento vocacional, y si en ti es más fuerte el amor que sientes por aquella mujer, debes ser sincero con Dios, con la iglesia y contigo mismo, pero ante todo, con ella, con ella, para que ese secreto no te atormente más. Yo recibí amablemente el consejo del señor obispo. Después de los días del retiro espiritual, mandé una carta a la oficina de asuntos eclesiásticos del Vaticano, pidiéndoles que me retiraran el caso del joven poseído. El secretario de la oficina me respondió dos días después, diciéndome que eso era imposible, y que yo debía prepararme para realizar el último exorcismo, porque de lo contrario, ellos cerrarían el caso. Resignado, acepté la respuesta, y me preparé durante varias semanas, con oración y ayuno. Una noche antes del último ritual de exorcismo, me comuniqué con Diana, y me puse de acuerdo con ella, para que pudiese terminar su trabajo, y sacaran su reportaje. Entramos a la casa del poseído, su mamá nos abrió la puerta, y dijo aterrorizada, que la noche anterior su hijo, había estado muy alterado, y que se encontraba inconsciente, en su habitación. Yo tomé una cuerda, llamada cíngulo, que es la que los sacerdotes nos ponemos en la cintura, cuando nos revestimos, para realizar actos litúrgicos, como la santa misa, los bautismos, y demás ritos. El muchacho, al sentir mi presencia, despertó, y abrió los ojos, me miró con una rabia, y me dijo, Dios no está contigo, te derrotaré. Yo le contesté, el señor es mi pastor, con él nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras, su presencia me infunde, seguridad. El demonio manda una fuerte carcajada. Me dijo, te esperaré en el infierno pecador. Yo me arrodillé delante de mi pequeño crucifijo, y de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Le supliqué a Dios, con toda mi fe, que me acompañara para derrotar al demonio. Después de una larga jornada de oraciones, a las cuatro de la mañana terminó el exorcismo, y el muchacho estaba inconsciente, pero todo salió bien. Yo, siguiendo el consejo del señor obispo, decidí confesarle adiante lo que sentía por ella, y ella me dijo que también sentía lo mismo, que desde el primer momento en el que me vio, se enamoró perdidamente de mí, pero que pensaba, que por mi posición de sacerdote, era imposible corresponderle a sus sentimientos. Actualmente me encuentro casado con esta hermosa mujer, y los dos tuvimos un hijo llamado Matías. Afortunadamente, la vocación religiosa estuvo presente en nuestra familia, y ahora mi hijo es un excelente sacerdote. Pronto será ordenado obispo, y se prepara también para ser un exorcista, y podré compartir con él mis conocimientos. El amor y la fe son la fuerza más poderosa. Como nota a esta historia, le escribo como un pequeño homenaje a mi querida profesora Diana. El ser bajo del puente Hola, aquí mi nuevo relato. Este relato está dedicado a la memoria de la vieja María, una vieja amiga, que así la llamo. Era una mujer de la tercera edad, que de niño me narró esta historia. Por los años 80, será muy corto, ya que no lo recuerdo bien. Espero que sea de su agrado. Gracias. Había un hombre que llamaremos Romero, que vivía en una gran mansión. Posee un gran terreno, donde hay un pequeño puente, donde un pequeño riechuelo cruza. Todo eso fue creado por él, ya que es un gran arquitecto, y diseño su casa a su estilo singular. Después de haber creado su hogar, no tenía esposa ni hijos, o algún otro familiar, pero todas las tardes, hablaba con un ser, que se encontraba debajo de su puente. La servidumbre no sabía nada sobre su extraño amigo, ya que siempre iba solo al puente. Solo sabían cómo era, ya que una vez, pudo verlo. En esa ocasión que lo pudo ver, Romero le vio su forma real. Y aunque por un momento, se asustó por su aspecto, seguían siendo amigos. Solo se podía ver unos ojos rojos en la oscuridad del puente. Aún de día, esa parte del puente estaba siempre muy oscura, sin lógica, la verdad. Aunque no salía de la parte más oscura del puente, todos los días hablaban de cosas cotidianas, ya que Romero era el único amigo de aquel ser. Esta curiosa amistad duró años, hasta que un día, Romero recibió una visita a la hora que veía a su extraño amigo. Se trataba de un antiguo cliente que buscaba sus consejos para mejorar su mansión. Por eso, pasó varias horas con él y no pudo hablar con su extraño amigo. Este quedó muy furioso, ya que se dio cuenta que no fue a verlo por otra persona. El ser estaba lleno de furia y celo por dejarlo por otra persona. Al día siguiente, cuando Romero va a disculparse con su extraño amigo, este sale por primera vez y lo ataca de manera brutal. Sus gritos de dolor llamaron la atención de la servidumbre de la mansión, que inmediatamente corrieron hacia donde estaba él, y lo que encontraron lo llenó de terror. Ahí estaba un señor gravemente herido y con el rostro desfigurado por garras de alguna fiera salvaje, pero al no ver ningún animal que fuera capaz de hacerle tanto daño, rápidamente fue llevado a un hospital donde fue atendido lo más rápido posible. Aunque los médicos salvaron su vida, su rostro quedó desfigurado. Pasaron varios días para poder darlo de alta, hasta que salió del hospital. Él salió del hospital, pero en lugar de irse a su mansión, se dirigió a una playa solitaria. Le dijo a su chofer que lo buscara en unas horas, y el conductor lo obedeció. Horas después, el chofer regresó a la playa, pero no encontró ningún rastro de su señor. Lo buscó por una hora, asustado por su desaparición. Llamó a la policía. Se buscó por varios días, pero nada de él. Poco después, la mansión quedó abandonada. En su testamento, ya que se presumía que estaba muerto, dejó tres años de salario a cada persona que trabajó para él. Ya que siempre fue una persona muy generosa con los demás. Nunca se volvió a ver a Romero, ni vivo o muerto. Por las noches, se podía escuchar una extraña voz, con un tono macabro, que parecía surgir debajo del puente, que dice... ¡Marido! Nadie se atreve a investigar el misterio de aquella voz, ni la policía. Ya que todos tienen miedo a la mansión, porque ahora, la mansión tiene un aspecto siniestro. Porque nadie vive en ella. Bueno, hasta aquí termina mi relato, que me contó la vieja María. Espero que sea de su agrado. Les voy a platicar una historia, que me contó mi abuelita. Prácticamente, esta historia pasó cuando ella era muy niña. Y ahora esta historia, la usan para hacernos entender, que ya no saliéramos de noche. Hace unos años, en un pequeño pueblo en las montañas, vivía una familia feliz, conformada por un matrimonio, y su hija de seis años. La pequeña, era una niña muy curiosa, y le gustaba explorar los bosques cercanos a su casa. Un día, la niña salió a explorar como de costumbre, pero esta vez, no volvió a casa. La búsqueda se mantuvo por varios días, sin ningún rastro de la pequeña. Hasta que la madre, tuvo que buscar ayuda, en un anciano del pueblo, quien era conocido por sus habilidades, en la brujería y en los concurros. El anciano accedió a ayudarla, pero a cambio de un sacrificio, que ella no estaba dispuesta a hacer. Desesperada, la madre aceptó el trato, y el anciano comenzó su ritual para encontrar a la niña. Después de varias horas, el anciano anunció que había encontrado un rastro de la pequeña, y que podrían seguirlo. La madre y el anciano se adentraron en el bosque, hasta que llegaron a una cueva, donde se encontraron a la niña dormida, en un altar rodeada de velas y símbolos extraños. La madre corrió para abrazar a su hija, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura sombría apareció detrás del anciano, y lo empujó hacia el altar, revelando su verdadera identidad. Una bruja La bruja explicó que había estado esperando durante años, a una niña inocente, para llevar a cabo su ritual, de rejuvenecimiento, y que la pequeña era la elegida. La madre intentó luchar contra la bruja, pero fue inútil, la bruja sacó su magia, para desaparecer con la niña, y la madre se quedó ahí, sola y con el corazón destrozado. Desde entonces, el anciano y la niña, nunca fueron encontrados, pero la leyenda cuenta, que la bruja sigue vagando por el bosque, en busca de su próxima víctima. Los habitantes del pueblo, evitan acercarse a la cueva, y nadie, se atreve a hablar sobre lo sucedido, por temor, a atraer a la bruja, y su maldición sobre ellos. Comunidad, les quiero contar esta experiencia, que ocurrió en mi pueblo, no es de fantasmas, pero si, es algo que me ocasionó bastante terror. Más que nada, porque el joven principal, fue mi hermano. Hace algunos años, en un pequeño pueblo en América Latina, había un sacerdote, que era conocido por su gran devoción, y por sus muchos años de servicio a la comunidad. Este sacerdote, era el encargado del cementerio del pueblo, y se encargaba de realizar los funerales, oficiar misas en la capilla, y tener el cementerio en buenas condiciones. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a circular rumores, sobre el comportamiento extraño del sacerdote. Se decía que hablaba con las tumbas, y que duraba largas horas en el cementerio, incluso en la noche. Un día, una familia llegó a la capilla, para velar a su difunto. Cuando llegamos al cementerio, encontramos al sacerdote en una de las tumbas, hablando en voz baja. Cuando se acercaron para preguntarle, ¿qué estaba haciendo?, el sacerdote se asustó, y les dijo, que estaba orando por las almas de los muertos. A partir de ese momento, la gente comenzó a tener más miedo del sacerdote, y muchos optaron a evitarlo, y a alejarse del cementerio. Sin embargo, el sacerdote no parecía importarle, y continuaba realizando su trabajo como si nada hubiera pasado. Un día, un joven del pueblo, desapareció misteriosamente, y la comunidad entera comenzó a buscarlo. La búsqueda fue por varios días, hasta que alguien sugirió, que lo podrían encontrar, o encontrar alguna pista en el cementerio. Cuando llegamos al cementerio, encontramos al sacerdote, orando en una tumba abierta. Al caer, descubrimos que dentro de la tumba, estaba el cuerpo del joven desaparecido. El sacerdote fue arrestado, y acusado de asesinato. La gente del pueblo, no podía creer lo que había sucedido. El sacerdote, que había sido su guía espiritual y amigo, durante tantos años, resultó ser un asesino. La comunidad quedó conmocionada, y desde entonces, el cementerio se convirtió en un lugar oscuro y aterrador. Donde la gente, evitaba ir de noche, por el temor a encontrarse, con el sacerdote del cementerio. Y bien, ¿qué tal les parecieron estas historias? Solo para decirles que la primera historia que nos fue compartida, nos la compartió Diego Lozano, por Instagram. Se puso en contacto por ahí con nosotros, y por ahí no la hizo llegar. Y la historia del ser debajo del puente, nos la compartió justo Lorenzo. Por si gustan seguirlo, en la descripción les dejaré su link de su canal, por si gustan apoyarlo. Y también les recordamos, que ustedes también nos pueden compartir alguna experiencia, por el correo que está en la descripción. O bien, por nuestras redes sociales, o por Instagram, o también por Facebook. Les recuerdo que tenemos página y grupo, también por ahí nos las pueden hacer llegar. Y les recordamos, que también estamos en Spotify, Amazon, Google Podcasts y iTunes, por si gustan escucharnos por aquel lado. Sin más, dulces pesadillas.